Con todos sus repitores éxitos ¡Buenas! Y así, así, ven ¡Volando, volando! ¡Ven! Para Deishi, Ronald y Yori en España ¡Vuelve a partir! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la arrepiente? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamorará ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la retiene? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamorará No te emociona, por favor No ves que sufre mi corazón Tire mi vida Tú eres mi amor Tire mi cielo Dios, alegría Salud, Vanessa Cosa de la vida Vive la vida, Vanessa Ahora que sí, para Ronald y yo Viveis en España Quédense los reyes también Quédense los reyes también en España ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la arrepiente? ¿Quién la arrepiente? ¿Quién la arrepiente? ¿Quién la arrepiente? Ella es tan bonita Somos Gladys Cualquiera que pueda verla se enamorará No te emociona, por favor No ves que sufre mi corazón Tire mi vida Tú eres mi amor Tire mi cielo Lo sabe Dios Para el aire y el aire El amor y el vida Dios, amores, agarapas De rico mamarra ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la arrepiente? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamorará No te emociona, por favor No ves que sufre mi corazón Tire mi vida Tire mi amor Tire mi cielo Lo sabe Dios Orlando Surga Tire mi vida Tire mi vida Tire mi vida Tire mi vida Que te hablará de la ternura y del amor que yo sentí solo por ti Al escuchar mis canciones que te hablará de la ternura y del amor que yo sentí solo por ti Llorará, llorará como yo he llorado por ti Sufrirá, sufrirá como yo he sufrido por ti Llorará, llorará como yo he llorado por ti Llorará, llorará como yo he llorado por ti Buena para mi causa Julio Ríos, soy Marillo Y el amor de su vida no en ti Cuando te comience querer y no te de lo que te di Llorará Al escuchar mis canciones que te hablará de la ternura y del amor que yo sentí solo por ti Al escuchar mis canciones que te hablará de la ternura y del amor que yo sentí solo por ti Llorará, llorará como yo he llorado por ti Sufrirá, sufrirá como yo he sufrido por ti Para Julio Ríos, y el amor de su vida, la señora Nancy González Quisiera que nadie sepa, nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar ¿Para qué seguir unido si no me amas de verdad? Si tú y yo nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se apagó Si tú y yo nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se apagó No llores Marina Marlene, no sufras El que se va que se vaya y el que viene se le recibe Quisiera que nadie sepa, nuestro amor se terminó Prefiero que todos piensen que vivimos muy felices No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar ¿Para qué seguir unido si no me amas de verdad? Vanessa Si tú y yo nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se apagó Julito Gladys Tú y yo nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se apagó Para Rey Siguerte, de Rigo Agustino Buenas Rey Siguerte, de Martín Para Julio Ríos Buenas Julio Ríos, de Martín Oconeño Si existe un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Aunque me siento en labios, se abraza a ti y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Aunque me siento en labios, se abraza a ti y ser feliz A Dios amor, no llore más Que pueda ser, solo tiene resignación Moche, el dulce, cañete Dios amor, no llore más Que pueda ser, solo tiene resignación Para Julio Ríos Para Julio Ríos, su amor en su vida La señora Nancy Su pequeña, pero Con cariño, es para este Para Antonio García Y el amor en su vida Diané De Rico Samuel Vamos en la engordación Si hiciste un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Date un besito en labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Date un besito en labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más Que pueda ser, solo tiene resignación Adiós amor No sufras más Que pueda ser, solo tiene resignación Buena figurita Buena figurita Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Date un besito en labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Date un besito en labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor Adiós amor No llores más Que pueda ser, solo tiene resignación Adiós amor No sufras más Que pueda ser, solo tiene resignación Adiós amor Arre Arre Somos Mara Julita Somos Un solveros Un solveros Buena a ti Samuelito Producciones Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor